¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres El hecho de hablar sobre la actualidad del equipo Es que todas las semanas son lo mismo Porque como tenemos lesiones que van a durar Durante posiblemente toda la temporada El hecho de estar cuidando a Montañana o a Luis Pues ya es lo habitual Porque posiblemente hasta que no termine la temporada No se puedan recuperar del todo Y ayer por primera vez entró a entrenar Javier Cárter Desde el último partido oficial Que tuvo la lesión en el pie No había podido entrenar Y ayer no al 100% Pero bueno, por lo menos ya estuvo en dinámica de grupo Y esta mañana ahora nos ayudará otra vez Y espero que mañana por la mañana Y el resto, pues bueno Con normalidad En cuanto al partido de Zornocha Pues es un equipo que me preocupa Primero porque ya nos ha ganado aquí En circunstancias diferentes Y posiblemente especiales Porque es un partido extremadamente raro Pero es un equipo muy ofensivo No juegan en casa Aunque solo hayan ganado 5 partidos Si veis los puntos que anotan Y el peso que tiene cada jugador Pues es un equipo que tiene facilidad para anotar Y no dentro de una anarquía Pero sí que hay muchos jugadores que suman Y bueno, nosotros tenemos que estar A muy buen nivel defensivo Que es la tónica habitual del equipo En los últimos encuentros Y esa será nuestra posibilidad De poder sumar en Zornocha ¿Ha notado que el equipo de Zornocha Sobre todo abajo De los mejores importantes? Porque parece que está más abajo De lo que podría estar este equipo Sí, tiene jugadores de calidad El otro día contra Fue la Brada Jogaron muy bien Y estuvieron hasta el final del partido Con posibilidades Luego, bueno Se fueron en el marcador Y ya no tuvieron opciones De entrar en los últimos minutos para ganar Pero tiene jugadores Tony Lorenzo está metiendo 16 por partido Y con Carreto 17 Juegan con Bandumel Está jugando a buen nivel Juegan con 3 muy altos Tanto Josebe Iglesias como Carreto Que van al 3 Es un equipo complicado en ese sentido Y bueno, perdieron a Kerox por lesión Pero ficharon a Cruz Que lo conocemos Porque jugó en pretemporada Contra nosotros En Salamanca Y bueno, ofensivamente Es un equipo que siempre da problemas Desde luego tenemos que estar muy duros atrás Para poder ganar Y, ahora has mencionado antes El partido de la primera vuelta Empecéis ganando 24 24 Es un punto intensivo en la temporada El Bait 3-0 Y el equipo segundo Es un punto intensivo en la temporada Visto con un poco de perspectiva Sí, sí, posiblemente sí Fue un poco Bueno, estábamos en una dinámica ganadora Pero no todos los jugadores Estaban aportando Entonces cuando se tiró Cosa que ahora sí Jugadores que en ese momento Entraron en cancha Y no estuvieron afortunados Y nos vinimos Nos dieron la vuelta al marcador Y ya no fuimos capaces De poder remontar Esos están ahora En muy buena dinámica Por eso quiero pensar Que el partido No tiene por qué ser Ni parecido Porque ahora sí que estamos Todos los jugadores Que de la plantilla suman Y en aquel momento No era así Bueno, ¿cuánto tiempo está Para jugar el cárter? Bueno, yo creo que Estará para jugar algún minuto No a tope Porque va cojeando Pero bueno Espero que pueda ayudarnos Porque bueno Es un jugador Es uno de los jugadores Americanos del equipo Y hay que contar Con una contación De todo el mundo Incluido Medina El Cás Los gente menos habitual Sí, el otro día Lo hicimos bien No es habitual O sea, no va a ser normal Que ojalá Que José pudiera hacer 20 por partido Eso no es Ni lo que se le pide Ni nada parecido Bueno, ese día No todo Bueno, tenemos que sumar Ahora mismo No es que sea El déficit del equipo Pero estamos Somos más consistentes Atrás Por cómo está construido Ahora el grupo Que ofensivamente Que bueno Tenemos la necesidad De que todos sumen Un poquito Para que te salgan Las cuentas ¿Y el equipo está A lo mejor dotado Para defender A puertos abiertos Que eso es siempre De quejarlas en la Sí, sí ¿No se ha cambiado Fundamentalmente O el juego de Montañana Una presencia Rotunda en el centro De la zona? No, hay un poco Hay un poco de todo Pero sí que es cierto Que claro En un principio Cuando tienes A Kelsey William Y tienes a Javier Carter Dos jugadores extranjeros Para jugar Interior Bueno, pues no Y Mansur Y Miguel Ángel Conejero Era más difícil Entrar en la En la rotación Porque había más cuatros Había más cuatros Ahora Bueno Mansur Lo todavía lo hizo muy bien En su puesto normal Que es el de cuatro Pero Javier Yo creo que ha demostrado Que sobre todo A nivel de De poder anotar En su rango de tiro De cinco metros Puede ser un jugador solvente Entonces, bueno No, sí que no Y el hecho de Evidentemente No Tenemos que Que reforzar El El aspecto Ofensivo Con Juanma Porque nos abre Muchos espacios Juega mucho más fácil La gente grande Al poste bajo Con él En cancha Y luego Evidentemente Ganamos En conocimiento Del juego Con dos jugadores Veteranos Como Monti Con Juanma Que se ven beneficiados Todos ¿Cómo juegan? Ya te digo Es un equipo Que es muy anotador Cualquiera de los jugadores Toma responsabilidades Ofensivas Los bases Con penetraciones Tony Lorenzo Viene de partidos De meter De hacer de valoración 47 De meter Treinta y tantos Por partido 25 Es un jugador Que sobre todo En casa Juega Muy suelto Con mucha confianza Carreto Tiene mucha calidad Es un 3 Que se ha reconvertido Al 4 Eso Eso al final Hace daño En esta liga Puede anotar Desde la línea de 3 Ponemos la bola En el suelo Y bueno Tienen jugadores Atléticos Como Bandumel Aquí nos hizo daño Y un jugador Muy grande Que es Rowley Extremadamente grande Y pesado Creo que está haciendo 8 y 8 Por partido 8 puntos 8 rebotes Aproximadamente En 20 minutos De juego Con su físico Bueno Es una liga Donde se juega Con mucho ritmo Y a él le cuesta Desplazarse Y quizás Necesitemos Un mal La victoria Que ellos Bueno Estamos luchando Hoy Por cosas diferentes Ellos han ganado 5 Nosotros necesitamos Ganar Para que realmente El partido siguiente Contra Colaborada Tenga más valor Si nosotros No vale Casi Para estar arriba Del todo Tenemos que ganar En Zornocha Para luego Poder recibir Con una cierta Bueno No motivación Porque eso la vamos a tener Pero sí Con unas expectativas De poder estar Arriba de todo Cuando venga Fue en Labrada Pero bueno Con Labrada Será otro partido Y ahora mismo Hay que estar centrado En Zornocha Que desde luego No va a ser fácil Porque cuando te enfrentas A equipos Que ya te han ganado Esas sensaciones Son positivas En un lado Y negativas En otra Y eso Si quieras que no Puedo siempre lo tiene En la cabeza Entonces bueno Vamos a ver Si somos capaces De estar Jugar con ritmo Que fue En el desplazamiento De Avila No lo tuvimos Y por eso perdimos Por eso y por otras circunstancias Pero El partido De Zornocha Necesitamos Nuestro ritmo de juego Poder jugar en toda la cancha Porque si jugamos Solo en situaciones De medio campo Nos va a ser Más dificultoso Anotarlo